El final malo de Breaking 2 Y ya tenemos el carro listo Que nos está esperando Y vamos a ello, pues tengo acá todos los nietos Bueno, bastantes nietos que se han unido ¿Dónde somos? Ahí está Enrique, Lola Está Pau, Darnes Y... ¿Ariel? Creo, ¿Ariel? ¿O es otro Ariel? No sé Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo lo hacemos, ahí les explico Primero que necesitamos es tener al perrito A los tres personajes Listo Luego liberar al tío Pit Por último Necesitamos al agente ¿Quién? Enrique tenía el ratita, esta ratita Hermosa, se cae Se nos cae, mira Ok, el agente está listo Hace otra animación No sabe lo que está pensando Si nos va a ayudar Si nos va a traicionar Acá los tres personajes Van a atacar Al chico malo El grandote este Y nos va a soltar La herramienta esa Y yo tengo que tomarlo O cualquiera tiene que tomarlo Pero tiene que estar Con la vida llena Listo He tomado el arma Entonces ya podemos Acceder al final malo Ya, como ven ahí Este personaje está todo Es todo así como Con furia No sé Parece que tiene bastante furia El problema es que No voy a tener armadura No tengo mucha vida Me quito las papas No puede ser Bueno Con esto creo que Ya debe aparecer El final O el final malo El final malo Creo que con esto Ya debe aparecer Aparece Dice Es increíble No sé qué Ok Apareció Seleccionamos Evil ending El final malo La puerta se ha abierto Ve por el puente Ok Ya estamos por el puente Vamos a ver Qué cambios Han habido Con este Evil ending El final malo Que en directo Lo habíamos intentado Pero no se pudo Porque no sabíamos Qué hacer No sabíamos Cómo continuar Gracias Gracias Darnes Por curarme Me faltaba un poquito De vida Solamente llevo Una manzana Y una galletita Que la verdad Que no consigo mucho dinero Ni siquiera tengo la armadura Dice Ha encantado de conocerte Finalmente Has irrumpido En mi base Y me has causado Muchos problemas Ok Claro Le he causado Muchos problemas Veo que has elegido El camino del mal Unirse a nosotros No será tan fácil Como crees Primero vamos Analizarte Ah Estoy temblando Obviamente Se ríe de nosotros Porque nos falta ¿Qué nos falta? Comida Nos falta comida Ok Nos falta comida Después ¿Qué nos dice? Te dejaré cambiar De lado Al mal Pero primero Necesitarás Vencerme Primero tenemos Que vencerla Ok Acá nos dice ¿De verdad crees Que tus amigos Te dejarán unirte Al lado malvado? Ah Ellos Mis amigos Ok chicos Entonces la idea Es que nosotros Nos vamos a pasar Al lado malvado El perro Está amargo Nosotros Está amargo Nosotros somos Los que nos vamos a pasar Al lado malo ¿Qué nos dice ahí? El Team Dream No permitirá Que te salgas Con la tuya Ok Ok Entonces vamos a atacar O a pelear Con Skarimari Para poner Nos va a poner a prueba Si es que somos capaces De pasarnos Al lado malvado Junto con ella Ok Nos pone a prueba Nada más tenemos que vencerla Entonces Entonces esta historia Es que Esta parte De este final Es que nosotros Vamos a ser parte De la familia del mal Creo O los chicos malos Por eso que Nos dejan poner nuestra mascar Ya tengo mi mascarita acá De De un chico malo No puede ser Yo pensé que era Un final mal O un final malo Así como tal Como malo Que no Que no este Digamos que no podemos ganar Pero este final Es que nosotros Intentamos pasarnos Al lado malvado Bailemos Dice Ok Baila tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo alegría Cosa buena Macarena Macarena Tiene una Que se llama Ok Hasta ahora No me está bajando Nada de vida Entonces vamos bien No Explotó cerca Mio No puede ser Está más agresiva Ahora creo Me parece Ojito ojito Me curaron Me curaron Ahí está Ahí está Ahí está Giran en la tuerca Giran en la tuerca Ay no Fue Sí gracias Gracias Enrique Me han agradecido Gracias 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 Enrique Gracias Ahora ya Tenemos A la A la señora Mari Mari Skari Mari Con poca vida Ahora tendré que cambiar La cinemática O no Bienvenidos Al lado del mal Nos dan la bienvenida Al lado del mal Ojito ojito El agente El agente Dice Aj Este maldito Ah no La Este maldito detective ¿Dónde está Peter Y ese estúpido Perro Aguado Ahí está Peter Ahí está Peter No la he visto Se lanzó Ojito Se lanzó Ah la tocó La atacó La La atacó El agente ¿Qué nos dice el agente? Bradley Bradley Binks No quiere Tener que hacer esto Pero no puede permitir Que te unas Al lado del mal O sea nosotros No quiere que nos unamos Al lado del mal Nos quiere detener Nos quiere detener Oh no Y ahora contra la gente Ahora contra la gente No podemos llegar a Ahora es contra la gente Jajajaja Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? Ay los Los chicos malos están Apoyándonos O algo así Claro pues Si ya somos parte De la familia del mal Somos parte De los chicos malos Por eso Han venido a apoyarnos Han venido a apoyarnos Todos estos chicos malos Chicos malos Parece que ya Bueno Ah no Vamos muchachos Vamos Somos parte De ustedes Ahora Oiga Bastantes Bastantes Ahí Ah oh Ay Se vuelve más difícil Se vuelve más difícil ¿Quién se murió? No Me dio Me dio Eso de ahí No puede ser Vamos 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 Y se va Y se va Y se Y se Un helicóptero Round 2 Este tipo Es un helicóptero La gente Un trinche La llave La herramienta ¿Qué esո 3? No ¿Quién fue? ¡No! ¡Otro! Ese sí me dio Ese sí me dio No puede ser Uy, creo que no vamos a pasarlo Necesitamos la armadura Sí o sí, no puede ser ¿Le podemos pegar ahí? ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Pégale, pégale! Gracias, gracias por curarme Me muero, dicen Y ahora Round 3 Este es el último round, creo En este me muero, dice Pau Ok, ok Tengan cuidado, tengan cuidado Ah, era Era el tridente, el tridente, el tridente, creo Creo, 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 creo No, era el tridente, era el perro, el perro era El uno era el perro Al principio te lo muestran Y después es el tridente, creo Y después es el tridente, creo ¡Ay, no me acuerdo! Creo que sí, después es el tridente Creo que es el tridente, creo, creo, espero que sí Espero que sí, espero que sí ¡Ay, no me acuerdo muy bien! ¡No me acuerdo muy bien! Y por último, la llave, me parece Una masilla Y por último, la llave La llave, parece que es la llave Creo la llave Uy, la otra No sé, no sé, no sé Chicos, acá no sé La pizza La llave Bien, bien, bien ¿Hay número 4? ¿Hasta número 5, creo? Aquí ya no me acuerdo Aquí, ¿la herramienta? ¿La herramienta? No, la suerte, la suerte La verdad que no sé No sé, no sé, no sé, no sé ¡Ay, le murieron dos! ¡Me voy a quedar sido solo! ¡Sube, Enrique, sube, por favor! ¡Sube, Enrique, sube! ¡Esa es la manita, ve! ¡Ay, Dios mío! ¿El perro otra vez? ¡No me acuerdo del perro otra vez! ¡No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo! Por favor, que sea el perro ¡No! ¡Chavo, Enrique! Es que no me acuerdo No sabía que esto Esta parte, sí, no me No, no, no No tomé atención ¡Ay! ¡No! ¡Emblema! Salió Grimblema Ojito Lo están atacando, chicos Lo están atacando Estamos cansados, creo Estamos recansados Y queremos acabar con él Le vamos a dar su... Le vamos a dar de piñas ¡Oh! Le vamos a dar una piña ¡Ojo! Mira, perro malcriado Nos mordió ¡Ay! Nos arrojó todavía encima ¡No puede ser! La pasé La pasé Gracias Se sacrificaron todos los nietos por mí Todos los nietos se sacrificaron por mí ¡Qué buenos que son! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos son los nietos! ¡Ay! Y al final nos morimos todos Al final Al final nos morimos todos Y quedaron estos vivos El Dream Team Venció a Mari, parece La purga en ocho días Y ellos, mamá, sobrevivieron Los gemelos Los gemelos dice que supuestamente están ahí fuera, ¿no? Los gemelos están afuera ¿Pero qué están esperando? ¡Oh! Captura de pantalla ¡No! Lo capturé No, los gemelos ahí Falto comida Sí Acá estoy, mira Estoy vivo Estoy vivo ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Y bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Ahora somos los chicos malos Conmigo será Hasta la próxima purga Nos vemos Cuídense No se olviden dejar su like Compartan Bye, bye, chicos Chau, chau